Mi Señor es mi Señor, mi único Señor, toda vida procede de Ti. Mi Señor es mi Señor, mi único Señor, cuánto anhelo estaré junto a Ti. Yo quiero verte en Tu santuario y contemplar Tu majestad. Poder gustar de la dulzura de Tu amor, porque Tú eres mi Señor. Mi Señor es mi Señor, mi único Señor, toda vida procede de Ti. Mi Señor es mi Señor, mi único Señor, cuánto anhelo estaré junto a Ti. Yo quiero verte en Tu santuario y contemplar Tu majestad. Poder gustar de la dulzura de Tu amor, porque Tú eres mi Señor. Yo quiero verte en Tu santuario y contemplar Tu majestad. Poder gustar de la dulzura de Tu amor, porque Tú eres mi Señor. Porque Tú eres mi Señor.